A la celebración de la Morenita anda haciendo su tradicional gira por el país. El de regresar del sector de Islas de la Bahía se encuentra en Tela. Todo un éxito ha sido la peregrinación que está haciendo la Virgen de Suyape en la zona atlántica según autoridades de la Iglesia Católica. Escuchemos a Ramón Maldonado. Muchas gracias compañeros. Continuamos en la ciudad de Puerto de Tela donde la Virgencita María Suyape la Virgencita Suyape está iniciando su recorrido en el departamento de Atlántida. Monseñor Lennihan quien es el que ha estado coordinando esta visita en esta diócesis. Él es el encargado de la diócesis también de la Iglesia Católica. Muy satisfecho con la respuesta de la feligracía católica en esta zona de la Atlántida. Sí, mire, realmente sorprendido porque no esperábamos esta cantidad de gente. Nomás llegaron al aeropuerto, estaba lloviendo poquito pero se calmó la lluvia y cuando salimos a las calles fue increíble la cantidad de gente, la alegría de la gente, la emoción de la gente. Yo no esperaba. Yo realmente me quedé sorprendido con esta cantidad. Y desde ayer en Rotan. Rotan es una isla con 20% de católicos y 80% que no son. Y la respuesta de la gente también fue buena. Un clima también muy hermoso, igual que aquí. Sol, mucha participación durante la tarde, durante la noche, la madrugada. Desde que empezamos realmente ha sido una bendición, una gran bendición para diócesis. Y hoy también la fiesta sigue aquí, la fiesta mariana, toda la tarde, toda la noche y toda la mañana. Se ve, verdad, que la gente ama a María, verdad, así que la Virgen de Suyapa toca el corazón de muchas personas. Mucha gente va a la Basílica. Tenerla aquí es una gracia, es una gracia especial, verdad, sí. Y mucha gente está aprovechando que no pueden ir, tal vez, a la fiesta en Suyapa. Y entonces llegan aquí para conocerla de cerca, caminar con ella y también compartir la fe de la gente. Mañana, ¿cuál es la ruta que se sigue? Mañana en la mañana, tipo 7, 8, vamos para San Juan Pueblo. Igual todo el día en San Juan Pueblo. Y en la noche, madrugada. Y el viernes ya en la mañana para la ceiba. Todo el día en la ceiba, hasta 10 de la mañana, el sábado, cuando se va a la misa, precedí por el cardenal Oscar Rodríguez para la despedida y la clausura de la peregrinación. También cabe mencionar que el viernes también va a haber una misa muy especial en la diócesis. Monseñor Ángel, que está cerrando 25 años de ordenación episcopal, que fue el obispo de la ceiba de San Pedro, cuando pertenecía a San Pedro. Y él va a estar en la misa, presidiendo la misa el viernes. ¿Cuáles son los objetivos que se persiguen, Monseñor Miguel Eni? Pues, fortalecer la fe, ¿verdad?, del pueblo, ¿verdad? Porque cada día vemos que hay necesidad de fortalecer esta fe, una fe inquebrantable como María. Y María nos ayuda, ¿verdad? Por tantas cosas, vivimos una generación muy distinta, de hasta 20 años, 50 años. La gente, hay muchas distracciones, los medios, internet, las redes sociales, hay muchas distracciones. Cuesta hoy, ¿verdad?, si vivir la fe como antes. Entonces, queremos fortalecer esta fe, en primer lugar, en Jesús, ¿verdad?, en la iglesia, y también fortalecer la fe, también en nuestra Bada Santísima. Muchas gracias, Monseñor Miguel Eni, quien es el obispo, prácticamente el que coordina la iglesia católica en la zona atlántica. Hemos podido observar una gran cantidad de feligreses que han llegado de diferentes sectores, hasta las montañas del Valle de Leán han estado acá presentes, el del sector de Esparta, Arizona, y el municipio de Tela, y parte también de Lloro, que ha llegado hasta este sector de la iglesia de San Antonio de Padua, en la ciudad, Puerto de Tela. ¿Desde dónde les hemos informado? Con el apoyo en cámara de Carlos Córdoba, Ramón Maldonado. Muy buenas. Gracias.